hola super gente estamos en el canal de robin en un vídeo más de world warcraft y en esta ocasión vamos a hacer esta arena el nombre no lo recuerdo pero es una arena que son de capturar las banderas en tres ocasiones ya se los había comentado a que se trata tienes que ir por tus banderas que unas acá las va a ser la enemiga a las que la tomas te vienes con ella corriendo corriendo hasta tu base que está allá al fondo pero obviamente el enemigo va a tratar de detenerte y también voy a aprovechar en este vídeo para agradecerle a todos el día de hoy que me desperté ya somos 100 en la liga de la injusticia aquí en este canal y se los agradezco un montón un montón por todos los comentarios que me han dejado los likes hasta por los de los likes porque así de éste me fijo y veo a ver por qué porque no le está gustando tanto este vídeo y trata de enfocarme hasta el día de hoy todos los vídeos que yo he hecho pues he tratado de ser siempre yo y puedes hacer lo que me gusta no mi forma de comentar no sé si les agrade o no pero estoy haciendo como digo lo mejor de mí y me tengo que esconder antes de que vengan pero espérame venía muy rambo tengo que venir con mi equipo aquí está la bandera y el día de hoy estoy preparando el vídeo de 100 suscriptores va a estar un poco complicado para mí terminarlo rápido yo creo que mañana lo subiré probablemente porque no bueno no es estamos relacionados al canal no pero no es exactamente un gameplay es una sorpresita que estoy haciendo con todo mi cariño y espero en realidad les agrade a mí me está todavía no lo acabo ya no estoy muriendo de la risa probablemente voy a seguir haciendo de este tipo de vídeos también depende la aceptación si no les gusta y me dicen que fue perdida de tiempo porque prácticamente llevo quizás unas seis horas trabajando en él de hecho va a ser un vídeo de cuando muchos cinco minutos creo yo tres o cuatro pero vaya que si lleva mucho mucho tiempo de trabajo pero igual me encanta porque es como algo que igual de poco yo los puedo hacer y también pues es la primera vez que lo voy a intentar espero les agradezco y si le dan like a ese vídeo también a este claro si le dan like a ese vídeo pues me voy a entender que les gustó y voy a seguir tratando de subir vídeos con más frecuencias por lo menos en cada especial yo creo que sería garantizado hacerlo así como me dirán pues no les dijo porque eso es sorpresa una vez que esté listo ya se van a dar cuenta y ustedes más me pidan ojalá y miren este vídeo de hecho se los voy a estar recomendando por el canal todos los suscriptores para que más o menos anticipen el nuevo vídeo y lo vean con ansias porque yo sé que este juego no tiene mucha aceptación porque ya es un juego un poco digamos pues que ya tiene mucho tiempo porque no puede ser obsoleto porque constantemente se están renovando de hecho en este este juego está por salir una versión y va a estar súper guapa se trata de que ya vas a poder construir tus propias casitas todavía no tengo muy claro cuál va a ser la finalidad y aquí está nuestra bandera pero la enemiga ya la tiene también de qué lado o acá viene bueno sé que entre más progreses vas a poder hacer como tu propia casita o como un búnker como con más defensa por el estilo va a tener mucho que ver tu hermandad todos los que se dan tu hermandad son los que te van a ser más fuerte o más débil tú y esperarme pero me corro 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 soy una chica no se me tengan amiga bueno la buena noche y sé que entre entre mejor de este tengas tu campo más fuerte va a ser porque van a atacarlo y todo eso no dejen buscar mi pet porque no me está ayudando en este momento al parecer anda anda de seguro está ocupadita no ella no es floja la veo aquí reportada a ver cómo entrarla hacia mí aquí está bien y ahí va a un darle palo ua que anda uno por morir y la voy a mandar un corre 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 chiquita es picaros va a desaparecer ahí le damos uno y espero alcance a darle creo que que está ahí está ahí está ya toma toma dale otro de la otra chiquita y no lo puedo ver ahí está ahí cayó muy bien un beso te lo ganaste entonces fíjense estoy destrozando y ni siquiera tengo un talento mayor activado el que hace que baje con un 20 por ciento más este que estaba acá el que le di clic no entonces aquí parece que estamos protegidos es cuando implique es complicado comentar el videojuego y estarles explicando lo que en lo que esté trabajando ahorita no pero lo hago con mucho mucho cariño baja las manos reinas ahí las bajo y nos avanzamos así como sea de tratarte de tumbar la bandera para nosotros marcar uno o pero creo que será en otra ocasión me van a dar o ese cazador hace como dos dos juegos porque estuve jugando un poquito para practicar y no entrar tan frío está súper armado de hecho yo estoy como un set abajo y si estoy solo iba a decir sola es por qué diablo si estoy sola me destrozan pero en verdad lo hago muy bien que quieres aquí me hablan manda una bengala mandó una bengala para dónde aquí ahí está la bengala servido y complejido fin con muerte porque me estaban atacando entre varios aquí no sé a quién darle el co y son demasiados qué hago qué hago qué hago qué hago me van a tumbar me van a tumbar hay alguien está poniendo entonces si tengo lo voy a caer ese es el de leer mis felicidades la verdad no supe qué hacerme me agarró un desprevenido no supe qué hacer pero bueno esperamos 16 segundos para revivir y mientras le sigo contando bueno ya se les conté prácticamente eso no probablemente lo suba no hoy no creo porque me falta grabar audio no lo tengo sin audio pero ya tengo todo lo tengo preparado no más grabar audio y lo difícil se que va a ser mezclarlo eso sé que va a ser difícil así que probablemente estaré subiendo lo entre mañana y el domingo si hoy es viernes no sé si hoy es viernes probablemente yo que mañana me voy a esforzar para ya tenerlo mañana porque no quiero tardar mucho y en verdad ojalá espero que les agrade que lo comenten y pues lo que quieran no 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 quiero estarlo repitiendo eso porque pues no tiene sentido a ver aquí alguien está pegándole este hubo quien da alguien pues prácticamente eso es lo que les quería comentar sobre 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 el vídeo que estoy por subir agradeciéndole a ustedes y mientras tanto le damos a este que es todo es cazador pensé que era fingimos muerte finge muerte no quiso fingir ahí fingí si se fijaron fingir muerte pero no me caí lo que lo que hago cuando finges muerte te quitas tu target quien te está atacando voy a morir no había mirado mi vida no tengo nada no tengo nada estoy en combate sí creo que estoy en combate o ya me mataste ya me mataste sé que ya me mataste pero bien 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 qué lindo qué lindo y este chico creo que este es el que tiene como si no no ese no es pero hay uno que tiene 160 mil de vida yo sólo tengo 116 y obviamente si tiene mucha vida y somos de la misma clase es porque su equipo es mucho mejor hace más daño se defiende más todos elevados máximo y yo ahorita sólo tengo 122 pero por los dibujos que me han dado los demás aprecio esa presión es lo que miraron ahí como que alguien apreció desaparición no sé si sea como un problema del servidor o son las gentes que ya que en este juego está lleno de hackers hay unos que usan velocidad así infinita se podría decir o a la velocidad de la luz porque se pueden mover a donde quieren en el momento que quieran y obviamente esos son reportados y los pueden banear uno o dos días y así siguen insistiendo ya los banean de por vida ya les he comentado este servidor es un server gratuito y cualquier persona que quiera jugarlo y de hecho que quiere estar conmigo aquí sería súper genial y yo les puedo explicar cómo descargar el juego cómo hacer su cuenta todo gratis y ya por aquí nos podríamos ver y probablemente podremos hacer arenas juntos incluso si tienen skype o algo así pues podemos estar comentando algunos de ustedes ya me han dicho que que si hacemos vídeos y con mucho gusto lo voy a hacer sólo es cuestión de ponernos de acuerdo y exactamente que jugar haya hecho ya había hecho con uno ya lo había comentado me parece ya había hecho un vídeo pero para su canal nomás que creo que él tuvo unos fallos y no pudo lograrlo subir y me pidió que si podríamos volver a hacer otro pero de una distinta manera y claro que lo vamos a hacer una vez que nos pongamos ya de acuerdo a lo lo haríamos no y a ver a éste quiero matar a éste quiero matar a éste tromita de este momento no te dice bajar al agua así que debes de morirte bueno con ello hay que yo por ruta fría hay que seguir rápido 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 y había matado a mi pequeña que subimos a nuestra montura para escapar porque sé que vienen por mí a que el chico venía por mí baja las manos princesa a ésta es otro pequeñito bus que normalmente sale se queda con las manos de arriba pero pongo mapas lo quito y se la de y se bajan ok con de hecho ahorita no sé cómo vayamos está muy reñida está muy reñida la verdad me parece que vamos a 0 0 no lo está marcando normalmente lo pone aquí pero en este momento el juego se le ocurrió no marcarte como bala la batalla pero por lo que nos podemos dar una idea aquí yo llevo tres muertes el mayor es alianza que lleva cuatro oyes que pasaron gracias está boquiado de no lo puedo atacar nos techo no sé si esté boquiado o está haciendo trampa también aparece y desaparece pero no es que se haya ido el servidor mira que a todos están moviendo normalmente y también pasa eso muchas veces yo digo que están haciendo trampas para para no ser atacados aquí vamos a tarjetar ese me parece que es para ser maga o bruja en verdad era maga si era una maguita acá hay otro que va a estar por caer y ahí cayó hoy tengo pet en podría revivirla pero la verdad no no tengo ganas de revivirla voy a batallar así no pero saben que mejor sí 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 la voy a revivir porque o invoco a otra porque están al parecer muy bien no me han matado vamos a invocar a un tigre a estar más bonito salió y me ni me fijé a cuál invocar pero la tiene el que quería porque me parece que tengo tres gatos hay uno negro uno el blanquito este que va a ir a un súper veloz un gatito aquí le tiramos la piedra para desconcentrarlo fingimos muerto para quitarnos el tarjeta y se le quitó y recibe fijan ahora está atacando al gato y el target regreso para mí hoy 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 lo volvemos a tener con piedra 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 tegra y la mortal no lo logre cuánto tiene de vida en el 118 y el 133 esto apunta a matarlo nada más porque le llegaron sus secuaces entonces necesitamos esperar 18 segundos más para regresar no sé exactamente cuando lleve este vídeo probablemente lo voy a tener que dejar aquí porque quería comentarles estos y esta partida se va a ser muy 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 larga porque en realidad está muy reñida y si vamos mejorando pero necesito trabajar en el vídeo que les estoy comentando todavía me falta ver el audio así que vamos a ir a dar un poquito más de golpes por acá y si todo sale bien me muero o ganamos lo que pase primero también espero no morir sinceramente aquí están atacando a este ejercito el problema de éste aquí está ya no sabía cuál era el real estaba tenía flores pero una vez detectado todo se vuelve más sencillo en para acá en para concha gorrito no te me vayas a escapar porque yo te quiero reventar y le metemos la piedrita para atuntarlo y a escapar lo que se hace mucho el fuase hizo presente en mí que nos subimos 2 no 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 hasta allá ahora sí ya sí ya con día en equipo ya existido aquí un cazador no le voy a presentar saludos y le damos con cariño todo 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 sin parar ahí se estudió se metió esas espadas lo que le provoca que no le hagan daño tanto provocó muerte para quitarse el target ya lo vi y disparo mortal bien lo que no alcancé a lanzar pero lo importante es que cayó sobre mí con esto es nuestro nuevo vamos a cancelar las imágenes por tres segundos entonces vamos a caer de princesa vas a caer lo siento y ahí cayó un guerrero un guerrero un guerrero redito van para cada tantito o aquí son muchos ya son muchos tengo multidisparos la casta pero necesito cargar aquí lo estás atacando ve por el probabilmente por el proyecto en tu vídeo lo vieron y va con todo ahora con estado contra esta muy bien vamos a darle velocidad como la pusimos y vamos por nuestra bandera todos por aquí a puros de chicos quién es este hola gatito veloz Pero él no tiene la bandera ¿Quién la tiene entonces? ¿Dónde está? La bandera está escapando por acá A ver, no, 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 parece que... ¿Dónde está? Apenas viene llegando, ¿no? No sé si va a llegar por el centro, no, va a llegar por acá O está jugando con nosotros Va a llegar por el centro, va a llegar por el centro Aquí vamos a darle esta Para evitar... Uh, que salió ahí, perdóname a esto Disculpen ese comercial, no era mío, pero... A ver, a ver, a ver, para no cortarlo lo van a tener que mirar, lo siento Uh, al que quiero darle es el de la bandera Pero me da miedo meterme entre tanta alianza Y ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó De hecho ya no ocupa entrar, pero... Ya estoy aquí, ya estoy aquí Ahora sigue esto, chaperrito Ven por acá, ven por acá Te vas a morir, por atrás te vas a morir tú Le ponemos piso congelante para que se haga lento Y se me está durmiendo un dedo porque estoy acostado Espérame, espérame Debe estar sentado Ah, pero es que sí está más cómodo Y se comenta más en confianza Las manos, princesa, bajalas Gracias Aquí están sobre mi compañero Muy bien, muy bien, muy bien Pues bueno chicos, creo que esta... A ver... Sí, creo que esta arena la voy a tener que terminar solo Porque el video se me está alargando bastante Y quiero subirlo hoy No es porque no quiera hacerlo Espero y les haya gustado Además sé que tiene muy poca audiencia Pero este es un gran juego Creanme lo que es un gran juego Está muy completo Fíjense en todos los poderes que tengo Smite me gusta mucho Pero si se fijan No tengo máximo 6 cosas para hacer Y en este real tengo una variedad de opciones Me encanta, me encanta este juego Ojalá y llegue a tener más adaptación Por parte de mis suscriptores Y también ojalá y se animen a jugarlo Y con mucho gusto los invito aquí Y aquí y por aquí andaremos En este caso sería todo por hoy Cualquier like, comentario, sugerencia, reclamo Si se suscriben al canal O si me recomiendan Si comparten el video se les agradecería enormemente Así que nos vemos en el próximo gameplay Adiós Correle gatito, mátala Adiós Cualquier Cualquier Amén Cualquier compromiso Soριando Amén Cualquier Adiós Gracias.